La evaluación de los maestros de Michoacán se llevó a cabo sin contratiempos. Cifras de las autoridades de educación señalan que más de 2.500 docentes se registraron y acudieron a presentar su examen provenientes de todo el estado. Araceli Morayla Martínez, maestra de Uruapan, aseguró que la evaluación vislumbra nuevos tiempos en Michoacán. Hoy el Magisterio de Michoacán está dando un gran paso. Hoy esperemos que comience una nueva historia para los docentes en Michoacán. Eso es lo que todos deseamos. Los docentes se presentaron a la evaluación sin temor a represalias, simplemente llegaron a la conclusión de que pudiera ser en beneficio de ellos. Nos dijeron que era parte necesaria para nuestra formación y para seguir adelante. Y después de que también el rumor de que si no lo presentas, que te van a despedir, entonces investigando y todo, ya tomamos la determinación de sí presentar el examen, también para saber en qué nivel estamos de competencias. En el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia, los maestros presentaron su examen blindados por un dispositivo de seguridad que con su tamaño inhibió cualquier intento de evitarlo. Para Cuasar TV, César Hernández.